Nos encontramos aquí en la plaza, en el Museo de Arqueología de Almería, nos encontramos en la plaza haciendo un taller, cuatro talleres de arqueología experimental y a mí me gustaría agradecerle a los centros educativos que han querido participar en esta actividad, tanto al Freinet, a la Azcona, al Bahía de Almería y al Arcángel. Son cuatro actividades, alumnos de bachiller, de educación infantil y de educación primaria que van a poder a lo largo de esta mañana, con sus manualidades, ver lo que se hacía en la antigüedad. También agradecerle, y está aquí la directora con nosotros, Isabel Guirado, al Conservatorio de Danza aquí en Jiménez, que nos van a deleitar a continuación con un espectáculo, con una obra artística de Blot que el coreógrafo Jorge Cresis hizo y ahora más adelante ya nos podrá dar información. Y una de las actividades creo que va a ser más llamativa, tendrá lugar mañana, 18 de abril, coincidiendo con el Día Internacional, y aquí en este museo, niños entre 10 y 14 años podrán pasar la actividad denominada Noche en los Museos, y como digo, podrán pasar la noche en este museo haciendo distintas actividades. Todas las rietas que nos van quedando las vamos a...